Música Desde España, Croacia, Hungría y un montón de países europeos Venimos a apoyar al pueblo francés en la lucha por los más débiles, por la vida Música Aquí, hoy, en Francia, venimos a defender la vida Nuestros mayores, los enfermos, también necesitan de nuestra ayuda Y por eso decimos que no a la eutanasia Música Go, 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 go Y en la décima marcha por la vida en París, como veis, estamos en les Invalides Son 45.000 personas en un ambiente reivindicativo Porque el gobierno ha anunciado su intención de legalizar la eutanasia La gente no está dispuesta Ha salido a la calle a defender la vida Y Citizen Go está aquí En aquellos sitios donde el derecho a la vida, la familia o la libertad Está amenazada Música 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 Música